¡Fuera! 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 Acaba de empezar la fusión, déjame soltar los versos y la buena dirección, va a montar a todo lo que es la buena improvisación, que no tengo doble tiempo, y que no me da el pulmón, no tenías razón, aquí tengo mi kitipón, no tengo confón, en esta cuestión, ahorita te elimino a la improvisación, Y ya son como cinco años de inversión Pensaba que yo no le ponía que en este día Mala mía me fluyó de corazón Siempre que rapeo, merodeo, te golpeo Cada vez que tarareo, que esta aquí es mi profesión Que te eliminen cuando rimen y te asesinen En esta tarima, que esta aquí es mi profesión Disculpa, disculpa Yo sé que quería ser el campeón Que quería y que llamar la atención Pero me subestimaron Ay, no tenía razón A nadie se le subestima Aprendiste la lección Te hago autocorrección en este Veta, déjame estar pa' que yo soy rimando Todo el tiempo de la gasta, la aceta Este es un boleta que penetra mente hueca Jugando meta, le digo reta, llego hasta la meta Con muleta, cada vez que demuestro Que mi rap suena demasiado larga De esta caraca, que si nunca me discrepa Sigo soltando brita y lleven en la vía Sigo demostrando que tengo el talento y mi conocimiento Que están alto con demasiada levocía Chile, gracias por toda su energía Esto es para los niños ratas Que dicen que doblete en pollo no tenía Pero Segundo ¡Cero, dos, tres, dos, uno, viejo! Llegate Jorema desde la octava región Ya empezó el ritual, empieza su crucifixión Yo no te subestimé Hija, aprendí la lección Una cosa que es ser bueno Y la otra ser el mejor Tanto siempre letra ser Jorema quien tiene la fórmula completa Dice que su rima tiene la cocina Yo tenía el plato, yo tengo la receta Checa, como tirometra y quieta Es el letra, el de libreta Y yo en este escenario Le gano desde el abecedario De la A a la Z Z, Z, H es completa Teorema muestra la rima completa Observa como yo te traje concreto Respeto mi fórmula demasiado concreta Letra, tú eres una rata Letra, letra, tú eres una rata No tienes respuesta Yo sé que te cuesta Ahora ya de vuelta Vete pa' Caracas Faca M-mama, ma-mama, ma-ma-ma-ma Madafaca Es el teorema que la tarima lo ataca En Venezuela tienen una escuela seria Pero lanzan Mirical Y tan solo Enciclopedia Otro rap de Wikipedia Torema la epidemia Si ponen doble tempo La cosa se pone seria Perdón, Venezuela No es una comedia, perdona tu país, le regalo otra tragedia.